Hola amigos y amigas de YouTube, hoy estamos acá en exclusiva desde mi estudio de producción donde grabo mi video Hoy día vamos a hacer una unboxing, o como le digan ustedes, unboxing Me han enviado los chicos de Gamescore, vamos a analizar una consolita que muy amablemente me la enviaron Para que hagamos el unboxing, van a ver que chulería es esta maquinita y como ustedes se van a quedar enamorados Así que nada mis amigas y mis amigos, bienvenidos a un nuevo video acá en el canal, este es un unboxing Bueno la cuestión es que vamos a abrir esto, así que gente, acompáñenme y ahí te lo vamos a probar en un televisor Lo más sorprendente de todo esto es que te vienen aplicaciones para que te puedas descargar de la App Store Te viene un menú donde están unas aplicaciones de juego, de una aplicación de películas y también 300 canales gratis Para que tú los disfrutes, no me crees, bueno ya los vamos a ver, pero mientras tanto vamos Bueno queridos amigos, como ustedes ya están cansados de ver mi cara, yo ya lo sé más que todo Bueno quise solo abrir esto, vamos a usar un estilete porque si se dan cuenta también viene con un sello de Gamescore Bueno ahorita vamos a abrirlo así gente mía para ver que nomás trae esta pequeña consolita de juegos De retrojuegos por lo que se llama Retrobox, es algo nuevo que pues está en el mercado Que mi amigo pues ha tratado de diseñar y de ordenar todos los juegos y lo más importante es que los ha dejado en Ultra en HD Bueno vamos a ver, miren aquí ya a lo que saco de primera me vienen por este lado dos mandos inalámbricos Gente dos mandos inalámbricos, no que esto viene, hay que usar unas pilas, unas pilas triple A van acá Bueno eso no viene ahí, las pilas no vienen incluidas en ninguna de las dos Los tengo, eso pues les estoy mostrando para que vean desde el principio como viene esto Bueno dos controles y miren que vienen en color rojo y azul Eso es lo primero que viene, vamos a ver que más trae por acá Miren que la cajita en sí viene con dos compartimientos, los controles Y acá me viene otra cajita, acá ya no viene nada, solo vienen las dos cajitas, o sea los controles de esta cajita Esto gente es donde está toda esta maravilla, en esta pequeña cajita acá Miren que tan pequeña, ustedes pensaban que de este porte era el control o bueno la consola de juegos No amigos, miren que viene un pequeño, una pequeña cajita Estoy viendo la manera de como abrirle, ah ya le caché, por acá viene Miren, uh la la, miren gente como viene Muy bonita la presentación gente, si ustedes pues no sabían que más podría venir Y como de primera mano viene, uh la la, no, aquí está, este es el monstruo amigos Esta es la pequeña consolita, miren nada más, que pequeña es, es como un pequeño disco duro Aquí va a estar la pantallita LED donde te vas a tener que controlarla Y ahí está la marca Multigames, que ellos son pues los creadores de la empresa Retrobox Los que están creando estas maravillas Miren la parte de acá atrás, está la conexión a internet Acá está la conexión a cable HDMI que va conectada con la consola Acá viene un cable también, que es lo que va a dar la funcionalidad a los juegos Y gente mía viene eso, miren nada más, que espectacular Si abrimos este paquetito, wow, acá viene un sinnúmero de cosillas que quiero mostrarles Estos son los adaptadores para los controles que son inalámbricos Miren, miren como vienen, que bonito, vienen bien empaquetaditos Y adentro mismo viene el conector USB para conectarle esto pues, acá, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver donde va esto conectado Solo, acá va, miren, aquí tiene las dos entraditas, ¿no? Aquí va para uno Y acá entraría el segundo, el segundo adaptador para la segunda Para el segundo control, miren, tiene dos adaptadores porque son inalámbricos Muy bien, muy bien, me está gustando esto de verdad Acá viene, no, este me imagino, este aquí es el cable de corriente El cable de conector, miren nomás Y aquí viene el cable HDMI Que es el que pues va a hacer que pues se vea la pantallita ¡Ulala! Y acá, por si no te sientes cómodo, ¿no? Pues controlar los canales y todo lo que vas a manejar Y por internet con el control, con el mando Te adicionan un control remoto, amigo Miren que chulo, está pequeñito, pues muy cómodo Y con esto pues vas a poder controlar Lo que son canales y demás aplicaciones ¡Hey! ¿Cómo te queda el ojo, carnal? Muy bien, yo sé que ustedes quieren verlo ahora en acción Para probar tanta maravilla hay que verlo en acción, obviamente Y es por eso que nos vamos a trasladar hacia la salita de juegos Que hemos adaptado para hacerles esta unboxing Para hacerles esta unboxing, mis amigos ¡Vámonos con todo esto! ¡Vámonos para allá! ¡Vamos! ¡Vualá! Aquí estamos, mi gente, listos para probar Y probar, miren Cómo funciona esto Con este pequeño consolita que está acá Miren, yo los he dejado ahí, ¿no? ¿Para qué? Ustedes vean que pues todo funca por ahí Miren, aquí está todo Miren que bien se viene con el controlito Manipulándolo acá, inalámbricamente Puedo estar sentado yo por acá Bueno, aquí me dice total de juegos Los que vienen, vienen 10,086 juegos Miren, 10,086 juegos Disponibles Acá lo dice, ¿no? La parte de acá 10,086 juegos Aquí, amigos, vamos a pasar a lo que sería El sistema Android que me dijo Que aquí puedes entrar al menú Donde pues Puedes controlarlo desde tu mismo mando O también, como te digo Desde el control Que queda acá, ¿no? Bueno, para Para ir a Miren, miren lo que tiene el menú acá, gente Aquí tenemos Para ver películas Obviamente tenemos que esto Conectarlo a la internet, ¿no? Tenemos YouTube Y aquí es para ver Aquí es para ver los canales Y bueno, vamos a hacer esto En ajustes para Me imagino Tengo que ir acá Conexiones de internet Ok, gente Me voy a ir a mi red Bien, amigos Como ya hemos Conectado nuestra red Inalámbrica Ahí está Bueno, vamos a revisar, gente El menú Donde están los canales Pero si te vas acá A U-Player Ahí vas a encontrar Ya Este Más variedad Date cuenta que yo aquí Ya tengo en favoritos Ya tengo seleccionado, ¿no? Tengo seleccionados Acá en la parte de acá arriba No estoy acá arriba Mira, estoy en favoritos Pero aquí te van a aparecer Todos los canales O si quieres buscarlos Por entretenimiento Te vas acá arriba Quieres buscarlo Por infantiles Ahí están, ¿no? Not Your Kids Ahí está Cartoon Network Disney Junior Bueno, los canales Que son infantiles Ustedes ya los conocen Quieres Deportes O canales de deportes Aquí están los principales Fox Sport Spin Están Bueno, varios Como ustedes pueden verlos Direct TV Sport 2 Y si verán yo entro Pues van a ver Que cada uno de ellos Funciona, ¿no? Yo he agregado Los favoritos Algunos de los favoritos Ya los he agregado Ahí están, ¿no? Estamos en deportes Quiero, digamos Fox Vamos a buscar El Fox Sport Hay varios Fox, ¿no? Fox Sport Mira, hay varias cadenas de sport Entonces me meto aquí, ¿no? Bien armada la jugada Ahí vemos que está jugando El Flamengo Con el River Plate Como yo les digo Yo he seleccionado Todos mis favoritos Acá voy a poner En todos Y des en cuenta Que hay un sinnúmero De canales Que pues les va a salir Claro, para que ustedes Ya los escojan Como favoritos, ¿no? Bueno Bueno amigos Como les digo Al venir con el sistema Android Como les decía Pues ya les mostré Los canales Ustedes pueden disfrutar De un sinnúmero Puede ser acá De aplicaciones Por ejemplo Si tu televisión No es un Smart Pues déjame decirte Que ya la convertiste En Smart Con esta Con este pequeño Retrobox Mira que ahí está entrando No estoy entrando Al menú de la televisión Normal Sino desde la Desde esta misma aplicación Y mira que tú puedes disfrutar Del contenido Que hay en YouTube Tranquilamente Mi gente Mira Lo convirtiste En una Smart TV A tu Televisión Acá si gustas Pues puedes buscar El video Que tú Que tú quieras Entonces Como les digo Amigo Ya está En Ya puedes entrar A YouTube Si es que no tenía Y acá Pues también Como te digo Puedes entrar A Google Chrome Ahí está Para que tú busques Y acá hay una Una especie En la parte última Te va a venir Bueno aquí no se te ve Muy bien Pero en la parte última Viene la figurita De un mouse Y lo conviertes Para que puedas Buscar Con una flechita Como tipo mouse Pues le das Acá al buscador Y pues ahí Pues Te vas aquí A la ventanita A la filita Donde estás Buscar Y ahí escribirías Ya le desactivas El mouse La última Le desactivas Y mírate Que ya puedes Seleccionar la letra Que tú desees Bueno y como te digo También tienes Para probar películas Acá está la Moon Plus Que es esta primera Que está acá Y pues Aquí entras Mira Es un menú Que puedes Escoge la película Que tú gustes Mira Aquí te aparece Todas las películas Que están acá Si tú te vas A la parte de acá Arriba Está en recientes Está en recomendados Acción Comedia Romance Aventura Bueno Para escoger Igual amigo Utiliza Como te digo El botoncito De acá Que es de Del mouse Para que la escojas La conviertes Ahí en mouse Y mira Que ya está acá Para que tú Escojas La película Que gustes Por ejemplo Yo que sé Yo voy a escoger Una del 2021 Actual Vamos a ver Cómo me sale Ahí está cargando Ahí me dice La calidad Que yo quiero disfrutar Vamos a disfrutarla En la máxima calidad A ver Qué tal sale Vamos a irnos acá Ahí te aparece Un pequeño resumen Y si ves Todo lo controlas Con ese Pequeño Ratoncito Que es como Si manejabas Una computadora Y aquí vamos Donde dice Reproducir ¿No? Y comenzará A reproducirse La película Que le escogimos Ahora sí Claro Debes gozarte También de un Excelente Velocidad en internet ¿No? Porque recuerden Que pues Estas La velocidad De internet Depende mucho De cómo vaya corriendo La película Y todo lo demás ¿No? A veces no culpemos Que digamos De este mal La app ¿No? Simplemente Ya es la velocidad Con el internet Que ustedes tengan Mis amigos Bueno Ahí va a entrar A la película Claro que al principio Si le va a salir Como publicidad Pues recordando Que Las películas Son gratis Pues Igual en el internet Se lo encuentran A sí mismo Con este problema De publicidad Pero ustedes Le cierran Y pues ya Van a disfrutar La película Mira Va a iniciar acá Es una película De Netflix Como lo vemos Pero es una nueva Que le puse 2020 Y en una resolución De 1080 La película De Marvel Es un equipo De Superhéroes Ahí inicia Amigos ¿No? Que intentan Salvar A la humanidad Y salvar A la gente Que lucha Por el éxito Y somos parecidos Ahorita amigos Vamos a probar ¿No? Un jueguito Clásico De Stream Fighter Aquí están Como decir Las carpetas Mis amigos Ahí está De Atari Vamos a buscarnos Un jueguito Más Ahí está De Gamebox De Nintendo 64 Vamos a ver Bueno vamos a probar Gente este juego Que Bueno mis amigos Y amigas De YouTube ¿Qué tal les pareció? Este pequeño Retrobox Espero que Les haya servido O les haya gustado Este pequeño unboxing Que hice Con demostración Y todo ¿No? Para ver como Pues funciona Y la verdad Estoy encantado Me gustó Porque imagínate Una televisión Que no sea Que no sea Smart TV La puedes convertir En Smart TV Instalando Ahí están instaladas Las redes sociales Está pues Netflix Está también YouTube Están algunas apps Para que tú puedas Ver películas Y también Google Crown Bueno mis amigos Aparte de eso Pues te vas a divertir Muchísimo jugando Descargando juegos Y bueno Ya sabes Donde encontrarla Está en el local Principal del Quisentro Sur Junto a Banco Bolivariano Y al frente Y al frente de Marathon Y al frente de Marathon Sport Zona Verde Ahí encontrarás GamesCorp Y pues te van a atender Muy bien Así que pues Mis amigos Espero que si van De parte mía Pues lo van a atender De una forma mejor Y pues le van a dar Creo que un descuentito Así que mis amigos Váyanse rapidito A GamesCorp Donde tienen este Y más Juegos Estas Y más Novedades Espero que La pasen bien Espero que les hayan Gustado este video Ya saben Si es así Denle like 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 Suscríbanse a los nuevos Activen esa campanita Y ya nos vemos Muy muy pronto Soy bloguero Callejero Para el mundo entero Para el mundo entero Soy bloguero Callejero Para el mundo entero Soy bloguero Callejero Para el mundo entero Para el mundo entero Soy bloguero Callejero Para el mundo entero Este es mi blog Puntual como reloj Activa campanita Suscrito en el flow Este es el J Maldito Te digo yo La voz de Danzal Wey Vendímelo Suena macetero Canal verdadero No tengo rivales Original primero Saliendo de la casa Directo para el guero Grabándolo Para que lo vean primero Yo Este es el blog de J Suscríbete Ahora Ahora